El 2016 fue el último año en el que la provincia de Chubut tuvo el ciclo lectivo completo, es decir, el último año en el que se cumplió, o sea, llegó a la cantidad de días de clases que se habían planificado. Han pasado cuatro años desde entonces y un poquito más, desde que Chubut no vuelve a tener clases de forma normal. En el 2017 ocurrió la que se denominó de alguna forma crisis hídrica, básicamente un conflicto de origen energético, de característica energética, que dificultó bastante el dictado normal y completo de clases. Luego, desde el 2018 y hasta la fecha prácticamente, los años de clases han sido marcados por una constante lucha, o lo que se denomina también como el conflicto docente, que básicamente no es otra cosa que los docentes reclamando el pago de sus salarios, de sus saberes en tiempo y forma, como corresponde a cualquier trabajador. Y en el 2020, particularmente, la situación se agravó más con un nuevo factor, como lo fue la pandemia del coronavirus. 20-21, enero, estamos muy próximos a comenzar un nuevo ciclo lectivo, y la realidad es que todavía no hay certezas de cómo se va a desarrollar este año. Por otra parte, el gobernador Mariano Arcioni, el pasado jueves 21 de enero, mantuvo una reunión con todos los dirigentes de los diferentes sindicatos del sector educativo, así como también diferentes autoridades del Ministerio de Educación y de Salud, a fin de diagramar en conjunto el protocolo de regreso a las aulas. Se sabe que, en principio, no sería obligatorio el cursado presencial, es decir, que aquellos alumnos cuyas familias no consideren aún apropiado o por algún motivo no quieran que su hijo curse de forma presencial, no será obligatorio que así lo haga y podrá continuar de forma virtual, de forma online, como se venía haciendo hasta entonces. Dentro de las medidas que se adoptarían, se incluiría la reducción de cantidad de alumnos, fijándose como máximo 7 alumnos de nivel inicial, y no más de 15 para los niveles de educación secundaria, primaria y terciaria. Se respetaría también el distanciamiento entre alumnos de un metro y medio, una constante ventilación de los ambientes y la reducción de la jornada, y, por su parte, las supervisiones técnicas de cada región y de cada nivel educativo serán las responsables de garantizar que estas condiciones y todas las que se establezcan sean cumplidas en cada establecimiento antes de poder, justamente, garantizar el retorno al modo presencial. En esta época de notable incertidumbre, también son notables las diferentes opiniones que hay respecto al retorno a clases presenciales. Están quienes están a favor, justamente, de esta medida, y quienes se oponen a dicho acometido, cada uno con sus diferentes argumentos, definiendo su posición. Habrá que esperar un poquito más de tiempo a ver cuáles son las medidas oficiales que se implementarían para hacer un análisis un poco más profundo. Y nos parece oportuno también mencionar el comentario que suele repetirse frecuentemente en épocas de paritarias, en épocas de detención entre sectores docentes y el gobierno. Y es el comentario que muchas veces escucha, vuelvo a insistir, sobre que los docentes o sectores de la educación no quieren trabajar. Este comentario, generalmente, es originado por el desconocimiento de la situación de fondo que atraviesa el sector docente en general y las, para nada, buenas condiciones laborales y salariales que tanto el sector docente como los demás sectores de la administración pública experimentan con el atraso de sueldos, pagos escalonados, en cuotas, y, en fin, varios otros inconvenientes. Otro espacio que se encuentra particularmente afectado es la educación para jóvenes y adultos, EPCA, que básicamente reúne a personas en edad laboral, la mayoría, que por un motivo u otro no han logrado culminar sus estudios en tiempo y forma y esta posibilidad les permite finalizarlos y luego continuar su formación, ya sea terciaria, universitaria y con la correspondiente mejor en su situación laboral que ello significaría. Al tratarse muchas veces también de personas que tienen carga laboral o tienen algún otro tipo de responsabilidad mayor, la pérdida de un año de estudio puede significar una complicación un poquito más profunda que en el resto de los estudiantes. Eso no quiere decir que esta situación no complique a todos, pero cabe hacer la aclaración también. También resulta notorio y es de destacar realmente todo el empeño y el esfuerzo que la mayoría de los docentes tuvo que hacer en adaptarse a nuevas plataformas tecnológicas, a nuevos medios de interacción digital para poder mantener contacto con sus alumnos y seguir brindando los contenidos de la mejor forma posible dentro de la situación. En cuestión se utilizaron diferentes plataformas de reuniones virtuales, grupos de WhatsApp y hasta la realización de programas radiales como es el caso de la institución que tenemos a nuestra espalda. Creo que es destacable realmente el esfuerzo que los sectores docentes con las herramientas que tal vez no eran las mejores o no eran las óptimas en su momento, pero de la mejor forma posible intentaron impartir el contenido que era necesario. No sabemos a ciencias ciertas aún cómo va a resultar este año y será cuestión de tiempo esperar un par de días más hasta tener las medidas oficiales que serán las que se implementarán y en base a ello evaluar las posibles soluciones que se brindarían al respecto.